Juegos deportivos como Alianza Lima expresaron su insatisfacción con el dictamen que modifica la regulación del procedimiento concursal en la actividad futbolística. Alegaron parcialidad en la iniciativa aprobada por la Comisión Permanente del Congreso. El espíritu de la iniciativa legislativa está encaminado realmente a paliar la situación financiera de las organizaciones sometidas a concurso. De esta manera César Revilla sustentó la modificación de los alcances de la ley 31279 que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. El pasado 4 de julio se había aprobado en primera votación y ahora se concretó en segunda. Votos a favor 17, votos en contra 5, abstenciones 5. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía que modifica y complementa los alcances de la ley 31279, ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Uno de los principales opositores de esta medida es el Club Alianza Lima que señala que el presente dictamen solo beneficia a su rival futbolístico universitario de deportes. El dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para ser promulgado. De presentarse observaciones será enviado al Legislativo para su revisión o ser promulgado por insistencia. Bueno y a propósito de los deportes, esta norma que ciertamente podría beneficiar también a otros clubes como Sport Boys o en provincia.